Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina, solo superado por Venezuela y Haití, revela el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional. El informe, que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países, coloca a Nicaragua con 22 puntos, en una escala en que cero significa altamente corrupto y 100 muy limpio. Desde 2012, Nicaragua es uno de los países que más ha decaído en la región, destaca el informe, que explica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria a la COVID-19, sino que además contribuye a mantener la democracia en un perpetuo estado de crisis. La Dirección de Migración y Extranjería negó cédulas de residencia multianual a residentes extranjeros, como establece la ley, y en cambio les entrega una por tres meses para someterlos a control de domicilio cada 30 o 15 días, denunciaron decenas de afectados. En las últimas tres semanas, a los residentes de distintas nacionalidades les citaron en las oficinas de migración, donde se les intimidó y amenazó con la deportación, alegando, sin pruebas, un supuesto involucramiento en actividades políticas en Nicaragua. Los denunciantes aseguran que funcionarios de migración les acusaron con capturas de pantalla de comentarios en redes sociales. También denunciaron vigilancia de policías y paramilitares. Al menos 32 miembros del gremio médico se han contagiado de coronavirus en enero y tres de ellos han fallecido. Es la cantidad más alta de personal sanitario afectado por COVID-19 reportada desde agosto de 2020. El aumento de casos en el gremio coincide con el pico epidémico que se reporta desde finales de diciembre de 2020. Más de la mitad de los casos se registran en Managua, mientras el resto provienen principalmente de León y Matagalpa. Según opiniones médicas, la exposición al virus y el relajamiento de las medidas en la población y entre los mismos sanitarios serían las principales causas de este brote. La letalidad del nuevo coronavirus dentro del personal sanitario en Nicaragua es del 13%. Largas filas y una aglomeración de personas se registra en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde el gobierno centraliza la realización de las pruebas de coronavirus. El Ministerio de Salud se niega a autorizar a laboratorios privados a efectuar el examen, mientras que el centro público se abarrota de personas que necesitan realizarse la prueba como requisito de ingreso exigido por varios países, entre ellos Estados Unidos. Los viajeros deben madrugar para la toma de la muestra y presentarse en persona por la tarde para recibir el resultado. En ese centro solo se practica el examen de COVID-19 a quienes muestran un boleto de viaje siempre y cuando paguen 150 dólares por el test, el precio más alto en Centroamérica. Este lunes primero de febrero inicia el año escolar 2021, pese al temor de una segunda ola de coronavirus y a la deserción provocada por la pandemia el año anterior. Un millón 700 mil estudiantes asistirán a clases bajo protocolos de prevención de enfermedades, según la ministra de Educación. Sin embargo, directores y maestros de centros públicos aseguraron que no existen preparativos de prevención del COVID-19. Y aunque los funcionarios del Minet recomiendan el uso de mascarillas y alcohol en gel, son los maestros quienes deben comprarlos por cuenta propia. El excoordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman, y el excandidato presidencial, Fabio Gadea, presentaron una comisión de buena voluntad, cuyo objetivo es la unidad opositora frente al régimen Ortega Murillo. Actualmente, la oposición se encuentra dividida en dos bloques, el conformado por la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Cualquier reticencia, cualquier crítica que tengan para otros bloques, cualquier antecedente que le vean algunos miembros de esos bloques, son menos importantes que lo que más interesa. Lo que más interesa aquí es Nicaragua, y a Nicaragua y al pueblo de Nicaragua, lo que más le interesa es que la oposición vaya unida a las elecciones de 2021 para asegurar un triunfo contundente de la democracia. La comisión propone un procedimiento para presentar una candidatura única presidencial y vicepresidencial de consenso y sin dedazos, a más tardar a finales de marzo. El Frente Sandinista retendrá el poder más allá de 2021, aún con su nivel de apoyo popular más bajo en una década, proyecta la unidad de inteligencia de The Economist en su más reciente reporte sobre Nicaragua. El informe explica que el dominio del partido gobernante se debe a su creciente autoritarismo y aunque la oposición participará en las elecciones de noviembre de 2021, no podrá cambiar el balance de poder debido a que las votaciones no serán libres ni justas. También prevé más sanciones económicas de Estados Unidos hacia funcionarios leales al régimen Ortega Murillo para presionar por un cambio democrático. El reporte pronostica un crecimiento económico moderado en 2021, pero con perspectivas a mediano plazo empañadas por la preocupación de inversionistas ante la falta de Estado de Derecho. Las unidades de victorias electorales dirigidas por la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron reuniones y visitas a instituciones públicas, universidades, mercados y barrios en diferentes ciudades para renovar la militancia del partido Frente Sandinista y asegurar el tendido electoral para las elecciones de noviembre, que aún no son convocadas por el Consejo Supremo Electoral. En una circular, Murillo indicó que todo el tendido electoral del Frente Sandinista deberá estar completo el 31 de enero. Mientras el partido gobernante se apresura a organizar sus bases, la oposición fragmentada no puede ejercer el derecho de reunión y movilización por el Estado policial, que mantiene casa por cárcel a decenas de líderes opositores.